Como les dije, el propósito de E-Live es porque quiero hablar con ustedes sobre algunas cosas y aparte porque quería darles la oportunidad de contestarles preguntas y como la mayoría de, o más bien todo, últimamente lo he estado haciendo en YouTube dije, voy a hacer algo más de familia, con mi familia de Cricket que he formado en el grupo voy a tomar la oportunidad de platicar con ustedes un rato. Hola, sorry, si se escucha, me avisan si está bien el audio, ok, porque estoy grabando desde mi celular y normalmente así hago los videos y yo pienso que el audio está muy bien y luego de repente alguien me dice, hey, no se escucha o algo yo, que raro, yo lo escucho bien y siempre digo eso y no sé si me lo toman a mal de que les digo, pues yo lo escucho bien y lo puse en mi teléfono y lo puse en la computadora, ok, perfecto. Bueno, quiero hablar acerca de algunas preguntas o comentarios que se han estado, que he estado viendo en el grupo y de lo que quiero hablar es acerca de las máquinas, porque si normalmente hemos estado viendo pero creo que porque ha habido una gran cantidad de personas nuevas que han entrado al grupo que están preguntando cuál es mejor, cuál debo de comprar, esta está buena, no está buena o incluyendo de las, de los nuevos materiales como la mini lo voy a poner donde se vea, ahí se ve, como la mini, como las nuevas navajas de la Maker estoy con deseos de una mini a ver, espérame, porque tengo ahí atravesado el de invertir en un mini negocio en casa, ya que no tengo empleo cuán rentable es la Cricut y el negocio de manualidades me aconsejas invertir en ella, ok, mira, les voy a contar un poquito de Abby quién es Abby, porque empezó este, este grupo y viene relacionado con lo que tú estás preguntando, Ellie so, creo que la mayoría dentro del grupo hace ventas con su máquina Cricut qué tan rentable depende de dónde vivas, dónde es de qué, qué vives tú platícanos dónde vives, yo creo que entre todas te podemos dar consejos y yo comencé con Cricut igual que tú, yo estaba en casa, tenía un bebé y teníamos dificultades económicas, mi esposo y yo entonces yo quería algo que yo, que me pudiera generar dinero y yo pudiera tener, pues, por lo menos para los pañales del bebé o por, por la ropa, porque ya ustedes saben que los bebés constantemente se les tiene que estar comprando ropa porque crecen rápidamente entonces, yo estuve buscando maneras porque no podía salir a trabajar entonces, mi esposo me dijo pues, ten en internet y busca qué puedes hacer dentro de tus talentos que tienes en mi casa, mi mamá siempre me ha enseñado el amor por el arte soy de Honduras y acá ni la venden tengo que pedirla en Estados Unidos ok, esto puede que sí tengas éxito ya que es algo nuevo en tu país que no se ha visto la única dificultad es como tú estás diciendo que tendrías que pedirla desde Estados Unidos y pues tendrías que conseguir algún familiar o alguna persona que te haga ese favor en ese caso, mi consejo sería que invertieras en la Explorer y de ahí es donde quiero hablar hoy sobre las máquinas cuál es la mejor, cuál se debe de comprar cuál no es necesaria, no es necesaria incluyendo las Press y quiero ser súper honesta y hablar sobre las ventajas, desventajas hablar sobre a quién le conviene y a quién no porque eso es una muy buena pregunta que me estás haciendo regreso un poco brevemente a mi historia y regreso a contestar tu pregunta entonces, con mi mamá ella me enseñó desde chica el amor al arte esto es arte, arte es cocinar arte es bailar arte es escribir poesía escribir libros y competencias de eso hay muchas oportunidades aquí en Estados Unidos en nuestros países latinos no tengo idea porque no soy creada ya nacida ya, no creada ya, no conozco solamente lo poco que mi mamá me ha enseñado ella tuvo la oportunidad en México de estudiar modelaje modelar un poco de estudiar baile y secretaria comercial son varias cosas entonces yo empecé a estar envuelta en esto del arte que consiste en fiestas porque empecé a bailar desde muy chiquita hacer presentaciones en la escuela mi mamá siempre le ha encantado la decoración y todo esto ella me enseñó a decorar desde una casa muy elegante con cosas, esto y el otro como hasta de fiestas esto de fiestas, porque esto incluye fiestas empezó cuando yo era muy chica y mi mamá comenzó un negocio de decoración de salones y de ensayar a los jóvenes para los 15 años o sea hacer coreografías y esto también ella lo empezó porque se puso ser madre y tener cuatro hijos pues era necesario que hubiera un ingreso más en la casa e intentó salir a trabajar pero no funcionó porque las personas que nos cuidaban vamos a decir no hacían su trabajo correctamente entonces decidió ella dejar de trabajar fuera de casa y buscar algo que ella hiciera en casa entonces de allí surgió esta ¿cómo se dice? nació en mí este deseo de yo acercarme a lo que es el arte y a lo que es fiesta todo lo que significa fiesta, decoración, es todo esto y pues yo siempre le ayudaba a mi mamá me ayudaba en la decoración, de fiestas le ayudaba a formar las coreografías las escribíamos, las practicábamos íbamos y ensayábamos a los jóvenes y digo íbamos y hacíamos porque literalmente yo era su compañera de ella y ayudaba y enseña lo hacía sí, todo era compartido y después de eso mi abuelita se casó y pues yo ya tenía un poquito de conocimiento con la computadora porque en las escuelas ya no se habían empezado a introducir la computadora ¿se acuerdan? esa computadora ancha, gorda que tenía atrás como las televisiones grandes y el monitor grandote ok, yo empecé a usar esa computadora y era muy buena aprendí muy rápido yo diseñé la invitación de mi abuelita mi mamá me la dibujó en papel y me dijo mira hija si lo quiero quiero que sea el papel alba nene creo le llaman en los países latinos no recuerdo ayúdenme que es el bell and paper es el delgadito que se trasluce y me dijo sobre él quiero esta imagen y era una imagen de Precious Moments Precious Moments y eran unos novios me dijo quiero eso allí y luego arriba quiero que digan nuestra boda y quiero que pongas el nombre de tu abuelita y su esposo Jaime y bueno yo diseñé eso alba nene ok, sí lo dije bien gracias Nora y entonces en otra tarjeta que compramos papel y me dijo mira lo quiero recortar lo voy a hacer así entonces me metí lo puse a escribir en Microsoft Word así es como yo empecé y lo cortamos con guillotina y ya formamos esto le hicimos los hoyitos y mi mamá le puso el listón entonces esas fueron mis primeras invitaciones hola Luisa después llegó mis 15 años y realicé las invitaciones de mis 15 años el mismo idea porque me gustó y llegó mi boda y esas las compré de caja en la tienda pero yo les hice ajustes yo las decoré las hice diferentes con el conocimiento que ya tenía entonces cuando llegué a Texas y me casé y tuve esta situación en la que yo también quería trabajar pues dije 15 años no conozco el área yo sola no sé si voy a poder hola Gris desde Puerto Rico y total me puse a buscar y yo dije bueno a mí me gusta hacer invitaciones yo hacía tarjetas a mano y me encantaba scrapbooking a mano y me fascinaba y dije pues yo puedo hacer invitaciones entonces mi esposo me dijo pues investiga qué es lo que necesitas me puse a investigar qué podía utilizar o qué podía hacer yo para hacer invitaciones y le comenté a mi suegra lo que quería hacer y ella me regaló 100 dólares para comenzar so ella fue la primera que patrocinó mi negocio y mi idea y lo primero que compré porque me puse a investigar y no sabía ni qué quería hacer fue la Cuddle Bug esta fue la primera que yo compré y compré los las bases los cartuchos no sé cómo se le llamarían los folders que tienen los diseños porque esta hace repujado para los que no la conocen hace repujado entonces las voy a mostrar rápido ya sé que me hicieron una pregunta y se las voy a contestar so este el truco de esto es que se tiene que no pasa nada se tiene que abrir juntas las puertitas y por aquí pasa la planchita con el papel embossing sigris embossing folders entonces esto fue lo primero que compré pero y entonces todo yo lo hacía a mano en mis primeras invitaciones los corté a mano y mi primer clienta fue mi amiga de high school que siempre me apoyó cuando empecé con mis negocios me encargaba las invitaciones y de repente pues sigue investigando porque debe debe de haber algo más entonces me encontré con diferentes máquinas no voy a mencionar los otros nombres que ustedes ya conocen pero por alguna razón no me convencían vi videos busqué videos no me convencían no me gustaron los colores yo soy muy visual y me gusta colores vibrantes y que esté colorido por eso me gustó la Cuddleback porque me llamó la atención la presentación total llegué con Cricut y mi primer máquina era la máquina que tenía teclas la Cricut Expression y quedé fascinada no tenía color la máquina pero todo lo demás de la presentación de la compañía me gustó hola Vanessa hola Brenda entonces la compré y de allí comencé a hacer las invitaciones entonces yendo a tu pregunta descubrí la dificultad de dar precio a tu material porque al principio yo cobraba muy poquito por mis invitaciones y mi esposo me regañó porque me dijo estás gastando más y no estás sacando casi nada y literal no sacaba casi nada entonces pues busqué precios busqué justificar como acomodar mis precios y pues comencé con el Cardstock de Michaels que es el más económico y constantemente allá en Texas lo encontrabas en oferta tres paquetes por diez cuatro por diez en Michaels casi nunca yo los agarraba en precio regular siempre los encontraba ese precio de ahí comencé yo a hacer mi negocio yendo a tu pregunta y hablando sobre qué máquina es mejor debo de comprar esto o no para hacer un negocio mi contestación es hola Brenda que todas las máquinas de Cricut son buenas todas les va a servir para lo mismo entre comillas hablando de lo que más comúnmente veo en el grupo que realizan que vienen siendo tarjetas invitaciones camisetas personalizadas vasos personalizados si únicamente piensan usar camisetas este si piensan hacer invitaciones si si eso es lo que ustedes se van a dedicar la Cricut Explore 2 es la que recomiendo para quien Eli so Eli te recomiendo esa máquina que compres esa y que de tu país antes de que tú empieces a invertir en la máquina vayas y busques a las tiendas porque yo lo que me puse a hacer es estar este primero viendo precios viendo el material cuánto me costaba en qué tiendas lo podía encontrar entonces busca en tu en tu país y busca qué tan fácil es para ti encontrar esos materiales y si ves que los puedes encontrar fácilmente y ves el precio entonces de allí tú empiezas a determinar cuánto tendrías que vender escuchen la diferencia una es tu internet te corta esa es otra cosa el internet una es cuánto tendrías que cobrar quiero que vean la diferencia de lo que voy a explicar cuánto tendrías que cobrar dos cuánto estarían dispuestos a comprarte en donde tú vives porque una cosa es de que en mi en donde yo viva nada más nada más me vayan a querer pagar 15 dólares por una camiseta pero que a mí me cueste 5 la camiseta y no sé 6 o 8 dólares el rollo que eso no es lo que me cuesta el rollo de vinil y entonces qué saqué yo de ese negocio nada nada yo haría eso primero y si es un buen negocio si es un buen negocio hacer esto de ventas yo no tengo esa suerte de vender mucho pero conozco muchas en mi área hay compañeras que venden bastante si tú tienes muchas amistades o sales a la escuela o conoces y convives con personas ese va a ser tu tu medio de de generar ingreso o tus personas de negocio por mi parte en lo personal no porque la mayoría de las personas que que les ofrezco o que me preguntan porque dejé de ofrecer y solamente si me preguntan o si me piden lo hago pero cuando me preguntan y les doy precio se les hace muy caro o me dicen es que en tal lugar me lo venden a tal precio ok pues ve a tal lugar si ese es el precio que te gustó porque ese es mi precio y yo no bajo de ahí yo valoro mi trabajo yo valoro lo que hago porque es un talento es un arte yo diseño no no este estoy comprando o estoy haciendo yo misma diseño las cosas son mi intelecto lo que me toma a mi el tiempo que me toma diseñar eso yo lo valoro bastante y otra cosa es del internet el internet por lo pronto todavía sigue siendo un factor muy esencial en poder tener un buen corte en que la máquina te esté funcionando porque veo muchas quejas de vez en cuando de que no me está cortando no me está funcionando y créanme que me meto inmediatamente a trabajar un rato y ver como me está funcionando y no veo un problema entonces sigue siendo lo mismo es tu internet y me dicen es que mi internet está bien no está bien que máquinas de craft para comenzar a hacer manualidades de tarjetas de invitación ok las máquinas tu esencial sería la esta la 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 Cricket Explore y ahorita te voy a decir por qué te te aconsejo esa el tiempo de tomar diseñar y hacer el trabajo exactamente la razón por qué yo les aconsejo a las que viven fuera de Estados Unidos la Cricket Explore la 2 o la 1 es lo vienen haciendo lo mismo porque a veces me preguntan que puedo cómo puedo cortar tal material yo tengo la Air 2 y entonces yo menciono oh con las Cricket Explore nada más haces esto y esto y luego me dicen no pero es que yo tengo la Air 2 chicas la Explore es la Explore no importa si sea la 1 o la 2 la 2 hace lo mismo es lo mismo la única diferencia es que una se conecta al internet vía Bluetooth que es la 2 digo a tu computadora vía Bluetooth que es la 2 y la la más viejita o la primera no la viejita la primera que salió se conecta con cable no conecta con Bluetooth si uno cubra muy poco no gana por el trabajo invertido son trabajos delicados que toman tiempo y esfuerzo exactamente hola Jasmine alguien más dijo ok entonces yo recomiendo que compres la Explore porque no llevan tantas cuchillas nada más con que cuando tú la ordenes de Estados Unidos viene ya con la de punta fina y entonces encarga reemplazos este porque se se va a acabar el filo de navaja a mi me duran bastante pero como ustedes hacen trabajos continuos y hacen de grandes cantidades recomiendo que siempre compren reemplazo y la navaja de corte profundo que es la negra no creo que la tenga aquí ah sí la tengo aquí la negra reemplazos se llama corte profundo y también creo que viene en azul y viene haciendo lo mismo y la normal la de punta fina me estaban mandando mensaje este ahora que otra cosa podrías comprar estos están en oferta ahorita en 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 cricut porque están en clearance las van a ya descontinuar este no sé qué tan buena idea sería comprarlos pero si lo compras compraría bastantes folders que pudieras utilizar con diseños para ser repujado porque con la explore no se puede hacer repujado ok la otra cosa que quería hablar es la la cricut maker so por ahí habían comentado que no es necesaria que no es necesario tenerlo más nuevo y no claro que no es necesario déjenles leo recomiendas comprar en aliexpress algunos materiales yo no he comprado aliexpress pero muchas del grupo compran de allí diana y en especial que es la que conozco más y nunca han tenido problemas se tardan en llegar pero llegan bien mi contestación sería así basado al éxito que he visto que han tenido muchas personas alguna vez escuché que puedo usar un repuesto de punta profunda y usarla en la de la normal algunas personas lo han intentado más yo no lo recomiendo porque el cartucho es diferente la base es muy diferente una de la otra por eso las hicieron diferentes porque si se pudieran cambiar ellos mismos la harían así o la recomendarían así simplemente porque una punta es más corta que la otra ahora Araceli yo recomendaría que no tuvieras que tengas tu base de las diferentes navajas no la uses la misma porque una es más corta que la otra y enseñarles la comparación vamos a ponerlas juntas ven la diferencia ahí están juntas si ven como sale una más abajo que la otra por eso es que tienen que comprar la base que le corresponde a la navaja que es ok ahora si a lo que iba no necesariamente tienen que comprar lo más nuevo no no necesariamente siempre digo dependiendo para qué lo vas a usar tú la Cricket Explore corta muchísimos materiales las personas han cortado este foam con ella yo tengo la Cricket Explore yo corté foam o foamy pero no me gustó o goma eva porque tiene diferentes nombres no me gustó el corte porque queda destajado este lo hice con la Cricket Maker y ahí está el video en YouTube vieron que bien se ve este y la use con la navaja giratoria o rotatoria ¿dónde estás? creo que es esta ok con esa la usé en el setting de felt wool ok pero ahí está toda la información en el video que hice y la razón porque muchos recomendamos la Maker es les voy a decir ahora las diferencias entre una y la otra basado a los materiales que ustedes más cortan que vendría siendo por ejemplo incluso el iron on que es para camisetas hola Carmen si ustedes me desconcentré dejen que llegue otra vez las palabras a mi mente porque se me olvidó que iba a decir estoy hablando de materiales ok invitaciones si ustedes quieren imprimir y cortar en un papel que no sea blanco la Cricut Explore no se los va a detectar porque únicamente se pueden usar blanco o colores muy muy tenues con la Cricut Explore Cricut Maker y estoy apuntando y no se ve ahí está con la Cricut Maker pueden cortar pueden hacer Printing Cut en papel de colores no colores así muy oscuros o muy brillantes pero pueden hacerlo con la Cricut Maker entonces por eso es que yo recomendaría esto si están dentro del país si están fuera del país pues empiezan a ver los videos los tutoriales o los anuncios de las nuevas herramientas y es muy difícil conseguirlo pero si ustedes tienen alguien aquí en Estados Unidos que se lo pueden conseguir entonces agárrenla no es porque yo quiera que todo mundo gaste un montón porque yo estoy haciendo videos constantemente de materiales de Cricket yo no estoy queriendo convencerlas a fuerzas de comprar todo lo nuevo que viene saliendo ok no es mi propósito porque de repente siento que eso es lo que algunas comentan como que piensan que yo quiero que compren todo lo nuevo que va saliendo mi propósito o lo que yo hago dentro del grupo es de anunciarles todo lo nuevo sí porque en inglés está disponible luego luego en inglés las las chicas que son influencers de Cricket yo todavía no lo soy pero las chicas que son influencers de Cricket tienen el acceso a las cosas nuevas que van saliendo entonces pueden compartirles a las personas de los materiales nuevos que vienen saliendo y yo lo que quise hacer con este grupo es poder compartir con ustedes mi comunidad latina todo lo nuevo y todo lo que se está viendo en inglés para que no lo reciban ya tarde o que ustedes ya estén viendo las promociones o que estén viendo que están haciendo post de nuevos materiales y cosas de qué se trata esto no tengo idea porque no entiendan lo que están diciendo cualquiera de esas cosas mi propósito no es obligarlas ni decirles tienes que comprar lo nuevo es que lo tienes que comprar porque si no lo compras ya te quedaste detrás no es solamente informativo es solamente para que ustedes lo vean lo que se puede hacer con ello que vean las pruebas que hago y ustedes determinen si es algo que quieren hacer que quieren comprar que lo necesitan porque a lo mejor sentimos como se hace vicio que todo necesitamos yo soy así yo digo todo lo necesito pero yo digo todo lo necesito porque digo lo necesito para mi grupo lo necesito para mis chicas las chicas necesitan ver esto y por eso es que yo realizo tantos videos de tutoriales y procuro tener lo más novedoso si hablo de cuál es mi máquina favorita como dicen en inglés hands down este cricket maker cricket maker me fascina se puede hacer muchísimas cosas con ella las herramientas que han estado sacando son super me encanta me encanta los cortes tan tan finos tan delgados tan claros este entonces yo siempre optaría por la cricket maker pero vuelvo a lo mismo si no la van a usar para hacer nada más que lo normal que vemos que es invitaciones tarjetas personalización de camisetas entonces la cricket maker no es para ti en pocas palabras si tú lo quieres comprar cómpralo pero si no crees que vayas a hacer algo más de eso no es necesario en cuanto a las planchas de cricket muchos dicen bueno es que hay otras planchas afuera eso está ridículo está caro no lo compres si no se ajusta tu bolsillo no lo compres esa es mi contestación basado en la calidad del producto yo lo compro yo vivo en un apartamento si ven aquí mi espacio es muy pequeño literalmente lo que ustedes alcanzan a visualizar en la cámara este es mi único espacio de trabajo que yo tengo entonces por consiguiente para mí es más conveniente comprar las planchas de cricket las easy press de cricket porque no no consumen mucho espacio es muy pequeño el espacio y son tan efectivas como las press grandes cuanto recomendaciones de press no lo podía compartir yo pero hay muchísimas chicas dentro del grupo que usan esas press que pueden ayudarles a ustedes con sus preguntas esas chicas les pueden ayudar a decirles cuál es la mejor si es que quieren agarrar una plancha de esas grandes industriales para hacer su negocio ok pero las chiquitas las easy press de cricket funcionan perfectamente es lo mismo que la grande especialmente la nueva que es la roja la menta me parece que la rosa este esas esas planchas esas press alcanzan temperaturas de 400 grados igual que la mini porque algunos están diciendo es lo mismo que las planchas chiquitas lo he visto están los grupos de inglés la gente quejándose están carísimas no gasten en eso bueno pues si no es para ti no lo compres honestamente pero yo tengo una chiquita y se las voy a mostrar aquí estoy no me he desaparecido les voy a mostrar la que tengo yo tengo esta y la compré bien emocionada porque dije yo quiero hacer listones yo quiero a los recuerditos que hacemos quiero ponerles jasmine si entonces si como tú tienes un espacio reducido yo recomendaría las easy press porque no ocupan mucho espacio en donde guardarlas bueno entonces me compré esta y hasta me dio vergüenza porque hice un live en mi youtube y ahí está guardado la evidencia y quise hacer una aplicación muy chiquita en un llavero con este me puse en el live a querer usar la planchita la tenía calentando desde hace rato porque voy a esperar que esté bien caliente quise hacer una aplicación y no se pegó nunca se pegó ok entonces yo dije esta cosa no sirvió yo no quiero esa cosa a ver Araceli dice yo mi easy press la cargo para todos lados ya que hip press es muy pesada no se puede mover si Araceli y como en la iglesia a mi luego me piden que les enseñe igual yo voy a cargar mi easy press a la iglesia aquí vive vivo la iglesia está aquí a dar la vuelta para darles clases y se me hace mucho más fácil andar cargando con mi easy press que imagínense si tuviera que cargar con tremendo monstruote bueno entonces cuando salió la mini por eso yo estaba súper fascinada todo mundo anunciándole vieron en el grupo que constantemente estuve anuncie y anuncie la mini porque la mini si ven es roja también es de la línea de la easy press que alcanza temperaturas de hasta 400 grados y la diferencia entre esta y esta es que esta es una plancha casera que si nosotros palanchamos con una plancha el calor se centra en esta parte del medio y todo lo que es las orillas no está caliente o igual de caliente que lo que lo de en medio entonces es muy dificultoso usar esta para hacer aplicaciones pequeñas porque luego queremos usar la punta de la plancha y no pega y requiere de muchísima presión bueno la mini y ustedes vieron los videos son dos y vi que como que más les gustó el súper cortísimo y el largo es informativo pero la mini el calor está uniforme en en toda la 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 base de de la plancha y como les dije en ese otro video no sé si todas la han visto pero literalmente en 25 segundos se aplicó el mini entonces por eso es que yo comparto constantemente los tutoriales por eso es que les comparto constantemente el material como alguien dijo para ahí no necesitan no es necesario comprar lo más nuevo lo más caro real no es necesario este ustedes pueden comprar lo que se ajuste a su bolsillo y a sus necesidades porque tal vez vamos a decir que ustedes dicen pues lo mío no es honestamente andar haciendo camisetas de bebé o moños yo lo único que quiero hacer es camisetas de adulto entonces yo no ocupo la chiquita no compres la chiquita si es que no es algo que tú vayas a estar usando entonces por eso es que yo les comparto constantemente esos tutoriales esos videos para traerles todo lo nuevo lo que está sacando para que ustedes estén informadas y las que quieran comprar pueden hacerlo es necesario trabajar cómodamente exactamente en cuestión de las printers constantemente preguntan que impresora me recomiendan como la mayoría de los materiales para hacer este lo de vinil y iron textil requieren tinta de inkjet recomendamos a impresoras inject y siempre preguntan que marcas aquí varía de marcas en el grupo desde canon que es la mía hasta echo tank y hp solo que se acomode en cuanto donde compro yo el iron el iron así hasta que no lo compres te vas a dar cuenta cual te facilita a ti más bueno yo compro el mío por amazon pero si van al grupo recomendaciones dentro del grupo hay una hay una sección donde dice pago recomendaciones y cosas así allí viene tiendas que varias compran en línea ahorita no recuerdo los nombres y ordenan en cantidades grandes y sale barato yo las mías las compro por amazon porque no uso mucho las dos sirven pero basado en lo que haces debes comprar si harás el y andy dijo ya dirá no es necesario con la easy press te digo que tuve ambas ah ya ven 651 vinyl si esa es la que usan muchísimo en el grupo la easy press me fascina no quiero ni tengo necesidad de comprar la grande porque soy una persona que me gusta poder manejar los detalles y siento que cuando yo la meta en la press para aplicar algo yo no tengo control no sé si me explico qué pasó te pegaste ay pobrecito mami siento que no tengo control qué hora son 11 28 ok porque estaba viendo que hora sale mi niño donde compras tu papel para sobres de invitaciones sí y también lo he dejado en recomendaciones están tocando el tripod y se mueve yo compro yo compro en papers paper and papers o paper and more pero cuando yo compro allí es porque compro el papel que tiene brillos que es metálico y lo venden 12 por 12 o 12 por 17 o sea tamaño como le dicen tabloid no sé cómo le dicen en español se me olvida brilliant vinyl es bueno también buenos precios y tiene un rewards program ok ahí están los tips si yo lo compro en esas dos tiendas cuando llego a hacer invitaciones y tienen cantidades grandes por ejemplo para la boda mi cuñada hice 60 invitaciones y vos si me ves me corrigues fueron bastantes invitaciones y encargué el papel de papers paper and more de esa compañía este y me gusta porque es grueso es de 118 libras y queda muy firme la invitación y se ve elegante que es lo que yo siempre busco cuando voy a entregar un trabajo especialmente cuando es una boda o unos 15 años ok quiero enseñarles la diferencia del papel este es de ok cuál pega mejor el heat vinyl easy press o el heat press porque yo lo hago en la easy press por pero siento que no que con las lavadas como que no queda como las de las tiendas tiene que ver la marca del vinil si la marca del vinil tiene mucho que ver nosotros recomendamos este o yo recomiendo mucho que usen marca de cricket o scissors son las únicas que hasta ahorita sé que son buenas en cuanto a la aplicación yo siempre uso la easy press y no se no se han caído pero tienes que seguir también las reglas de de como se llama de lavado ok so este papel es de y no sé si con la luz se alcanza a ver los brillitos no sé si lo ven este papel es de peepers and more es grueso no sé si se destine en cámara la diferencia entre este si ven la diferencia este es de michaels o de hobby lobby no me acuerdo porque uso de las dos tiendas y este es de la otra me parece que este tiene brillos es metálico y por eso es que prefiero usar este de esas dos tiendas online para hacer invitaciones de boda o 15 años y estos los uso para cualquier otra manualidad como las cajitas que hice yo lo uso en dependiendo la invitación a veces lo uso en poster board y lo pongo le cambio el setting de default a more que es la presión o pueden también usarlo en el setting de intricate cut cortes intricados si veis mi cerebro está muy mal vieron como cambio constantemente inglés español si se cae el vinil en la lavada es la presión cuando lo apliques pon más presión para que quede bien y no le pase nada araceli fue mi maestra cuando yo empecé a hacer camisetas ella fue la que me dijo si hazlo te va a gustar es más fácil tú haces lo más dificultoso y eso es lo más sencillo eso aprendí de ella a ver la textura para identificar si estaba bien aplicado el vinil o no lo que me enseñó araceli es que si se empieza a ver la textura del material en el vinil lo has aplicado bien si se ve muy liso ahí sin preocuparte porque se puede despegar y me ha sucedido en la una que hice y no le puse suficiente presión y se despegó con las lavadas pero todas las demás que yo he hecho no se despegan y miren que yo no sigo instrucciones y meto a secar meto a sacar y lavo nada más que yo siempre lavo toda mi ropa en agua en temperatura medio no en tibio no en caliente yo pensé que empezaba a mirar la textura de la tela y pensaba que ya se estaba chicharrando no pero si no le sigas dando porque entonces si se puede este quemar el vinil so en dale la presión que te indica otra cosa cuando están haciendo capas 15 segundos entre capas eso yo no corto foamy en el explore porque no me gustó le tuve que cambiar vean se me está moviendo le tuve que cambiar la presión dos veces y ponerle más presión y cortar con la navaja de corte profundo pero no me gustó porque sigue quedando destajado no corta en su totalidad Sandra cuando tu vayas cuando tu vayas a aplicar el nombre en la esfera vas a hacer cortes todo alrededor a ver voy a agarrar un papel te voy a explicar esto se acaba no lo ocupo voy a agarrar esto porque ya no lo ocupo lo rompí pero lo que vas a hacer en tu en tu transfer ya que hayas aplicado es vas a hacer cortes así sin cortar el el nombre verdad pero todo alrededor porque ves la diferencia de lo de la flexibilidad al hacer esos cortes un un momento porque ahora hasta la computadora me decidió hablar me decidió hablar la computadora ok so bueno este tiene los piecitos y se va a poder doblar pero mira como se dobla la parte del medio que está más ancha a comparación de esta ya que le hice los cortes lo que tú quieres hacer es hacer cortes así todo alrededor cuando vayas a aplicar el vinil sobre la superficie así y ya que lo lo apliques le vas a ir tallando y lo vas a ir despegando mi consejo siempre es aplicar un lado a la vez primero un lado aplicas luego en medio y luego alrededor si lo quieres aplicar todo así como un sticker no te va a funcionar se va a arrugar y no va a funcionar eso primero de un lado luego del otro y te voy a compartir el video que puse allí en youtube de cuando cuando se lo puse una botella en water bottle a ver michi dice gracias a ti no lo puedo ver todo pero gracias ok si se queda ahí grabado hola en la maker el margen es para print and cut es mayor o es el mismo chicas las máquinas hacen lo mismo lo que nos determina el espacio de corte es el programa design space porque acuérdense que se conecta con las máquinas entonces es el mismo contestando a tu pregunta Susana es el mismo tamaño de corte para cualquier máquina porque el que lo determina es design space y ya está integrado allí por parte de la compañía bueno ahora si me despido gracias a todas por ver espero que haya sido informativo y las invito por favor que me apoyen y se suscriban a mi canal en youtube que prendan esa campanita para que les avise cuando hay videos nuevos compartan les agradezco a todas por el apoyo que me dan y las que han estado dándole like a esos videos y viéndolos en youtube muchísimas gracias por todo que tengan un lindo resto de día o mañana no sé en donde estén bueno nos vemos la próxima chicas gracias por estar aquí hasta luego chicas chicas chicas